Un beso es poca cosa para ver si yo te amo Un beso es poca cosa para ver si tú me gustas Si me gustas, si me gustas Tú eres el beso, solamente es simpatía Por una parte tuya, por la parte mía Un beso es poca cosa Para ver si yo te amo Quiero intentarlo de nuevo Porque creo que tú me gustas Si me gustas, si me gustas Yo te pido que me beses otra cosa Y tal vez con un poco Un poco más de amor Y así vendrá, vendrá, vendrá El amor, el amor, el amor Verdadero para los dos Y así vendrá, 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 vendrá Y así vendrá, vendrá, vendrá